Personal y maquinaria del GAT municipal de Río Verde inició en las últimas horas trabajos de adesentamiento en las playas de Palestina, Paufí y Bocana de Ustiones como parte del cronograma de actividades previstos para el próximo feriado de carnaval. César Boya, técnico del municipio, dijo que una vez culminado los trabajos en las playas de Rocafuerte y Río Verde se está interviniendo los balnearios indicados a efectos de evitar inundaciones y habilitar espacios para esparcimiento público. En los próximos días se atenderá además la playa Bocana de Lagarto, donde año tras año arriban turistas a disfrutar de las bondades naturales de este sitio. En la ejecución de los trabajos se utiliza una retroexcavadora, un tractor y varias volquetas se informó.